Concepto de accidente. Epidemiología de los accidentes en Chile. Concepto de prevención de riesgos. ¿Qué es un accidente? La definición de accidente, según la RAE, es un suceso eventual o acción de la cual resulta daño involuntario para las personas o las cosas. Es decir, es un acontecimiento ocasionado por una acción repentina o imprevista, la cual va a causar una lesión física. Esto, principalmente, hace la diferencia con el término incidente, que significa una alteración del curso de las cosas, donde se provoca un cambio de decisiones, lo que no implica una lesión. Los accidentes pueden ser ocasionados por diferentes causas y, por lo tanto, tener distintas consecuencias. Por ejemplo, en un accidente, como el descarrilamiento de un tren, pueden morir muchas personas. En cambio, en uno donde la persona se aprieta el dedo con una puerta, no habrá gran daño ni peligro de muerte. Ya que la intensidad del efecto, también depende de los elementos que constituyen la escena. Al existir una gran variedad de formas en las que se puede producir un accidente, éstas se pueden clasificar de distintas maneras según su contexto y dónde ocurre. Epidemiología de los accidentes en Chile Los niños y los adultos mayores son los grupos de edad más propensos a sufrir accidentes. Entre ellos, los más importantes son las quemaduras, los accidentes de tránsito y la asfixia por inmersión. Actualmente, los accidentes son la primera causa de muerte entre el año y los 49 años de edad, o sea, en personas que están en plena etapa de crecimiento, desarrollo y edad productiva. Si se ve la relación entre los géneros, la causa más importante de pérdida de años de vida en la población masculina son los accidentes. Los datos de la región metropolitana muestran que cada año fallecen de 7.000 a 10.000 personas por causa externa o accidentes, de los cuales 1.092 son menores de 18 años. De estos, 302 tienen como causa de mortalidad el trauma cráneo encefálico. ¿Sabes cuántos accidentes de tránsito ocurrieron en el año 2016? A nivel nacional, hubo un total de 91.711 casos, donde casi más del 50% son colisiones. En ellas participan como mínimo dos vehículos en movimiento. Producto del consumo de alcohol, hubo un total de 10.139 casos. La región con mayor cantidad de accidentes de tránsito en la región metropolitana, con una cifra de 61.614. ¿Qué tan frecuentes son los accidentes laborales? En el año 2016 ocurrieron 176.716 accidentes laborales, según la cifra entregada por los montuales. Por cada 100 trabajadores, mueren 4. Los sectores con los mayores casos de accidentes de trabajo corresponden a transporte, construcción e industrias en general. ¿Qué se entiende por prevención de riesgos? Por definición, la prevención de riesgo es la acción y efecto de prevenir un daño o anticiparse a una dificultad, además de la preparación de alguna medida defensiva para anteponerse y minimizar un daño que es posible que ocurra. Todo accidente se puede evitar, siempre y cuando se cumplan las normas establecidas para la prevención de éxitos. Es por ello que cada persona debe prestar atención a las señalizaciones que se le presentan en su entorno, las cuales indican dónde se encuentran los potenciales riesgos y su obligación es regirse por esas señales y velar tanto por su seguridad como por la de los demás. Solo así se mantendrá un ambiente seguro para cada individuo y podrán evitarse una gran cantidad de accidentes de todo tipo. ¿Cómo podemos prevenir un accidente? Las medidas de prevención dependerán de diversos factores, por ejemplo, del lugar físico a evaluar, su infraestructura, la cantidad de personas que transitan allí, los objetos que se sitúan, entre otros. Al identificar los potenciales riesgos y evaluarlos, se podrán crear medidas que garanticen seguridad en el lugar y la instalación de objetos como barreras y señaléticas que puedan prevenir los accidentes, guiando a las personas en un correcto actuar, pues se considera que todo individuo vela por el bien común y no solo por el propio. ¿Cuál es la medida más importante para prevenir un accidente? Lo más importante es el cumplimiento de las normas y la educación. Si desde la infancia se nos enseña cómo evitar accidentes, creceremos con una cultura más responsable respecto a nuestro actuar, tomando conciencia de que nuestras acciones pueden afectar a las demás personas que nos rodean y que un mínimo descuido puede terminar en una situación grave e incluso fatal para otras personas o para nosotros mismos. Por ello, son los adultos jóvenes los encargados de proteger a la tercera edad y educar a los más pequeños, enseñándoles los patrones básicos para una buena convivencia en su entorno, e incorporando paulatinamente nuevos conceptos, como lo son las señales de tránsito, el qué hacer frente a una catástrofe natural y las señaléticas de peligro. Tercera edad y accidentes No podemos olvidar a los adultos mayores, quienes se encuentran más expuestos a sufrir accidentes en su vida diaria, ya que una simple tarea cotidiana puede volverse un gran peligro cuando las funciones motoras y cognitivas se encuentran deterioradas. Es por ello que se debe tener especial cuidado con esta población vulnerable, que si bien requiere de una supervisión constante, también necesita una oportuna educación en la prevención de riesgos y una motivación en el cumplimiento de las normas establecidas para ello. ¿Qué puedo hacer con matrón o matrona para contribuir en la tarea de prevención? Día a día, nuestra profesión interactúa con la comunidad, con madres, padres, jóvenes y adultos mayores. Gracias a esto, podemos entregar un mensaje directo a las personas, incentivarlas al autocuidado, enseñar que un accidente puede ser fácilmente evitado y que estaría de todos a actuar con respeto y cautela. Por ejemplo, podemos educar a las madres para que mantengan sus pastillas anticonceptivas en un lugar seguro y alejadas del alcance de ríos, evitando así su ingesta y posible intoxicación. Las cifras de accidentes aumentan año a año, lo cual resulta alarmante. De hecho, un paseo familiar puede acabar en un proceso fatal por culpa del alcohol. Es por esto que la tarea ahora es tuya, prevenir un accidente está en tus manos. Presta atención a las señaléticas de tu entorno, respétalas e incentiva a los demás a hacerlo. Si todos actuamos con responsabilidad, día a día evitaremos miles de accidentes en el mundo. Gracias por su atención.